...me necesitar... ...me necesitar... ...más por... ...más por... ...más por... ...más por... ...más por... ...bien... ...si ustedes escuchan demasiado aplauso declarado es que tenemos un público pago en aquella... ...buena... ...bueno... ...este... este momento del concierto después de haber compartido con la orquesta de Semando Música que estuvo buenísimo para nosotros es muy importante porque es una orquesta que viene trabajando hace un montón de años y que era un gran sueño era un gran sueño la orquesta hace ¿cuántos años? siete, más o menos siete años era un sueño era un taller de violín en un centro cultural y comenzó a cada vez a haber más violines primero fuimos una orquesta de violines muy ridículo, esa orquesta de violines no existe pero nosotros teníamos tanta ansiedad de tener una orquesta que era una orquesta de violines y después se fueron sumando diferentes instrumentos hoy ya estamos cumpliendo más o menos siete años hay muchos nuevos, hay muchos que están desde el principio y hay muchísimos que después del taller siguieron en el conservatorio y están utilizando esta excusa para usar la música como carrera así que eso me parece muy importante así que un fuerte aplauso para todos ellos que trabajan un montón vamos a arrancar con un tema que no lo voy a presentar van a ver que hay temas que presentan ellos eligieron temas para presentar así que este tema lo va a presentar Julia un fuerte paso para hola buenas noches bueno el primer tema que vamos a hacer es un tango clásico fue escrito por Carlos Gardel y Fernando Le Pera en Nueva York en 1935 espero lo disfrute por una cabecita hola refugio gracias 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 gracias